Hola, bienvenidas. Mi nombre es Nayeli Ramírez. Para los que no me conocen, la tarde de hoy le vamos a traer este tutorial completamente gratis para aprender a elaborar lo que es esta hoja tipo monstera y el tramado que se hace para el decorado. Para los insumos vamos a necesitar alambre calibre 26 o 28 para lo que es el tramado, yo utilicé el calibre 26 en tono gold y el alambre calibre 18 para hacer la estructura. ¿Por qué? Porque esta es un tamaño grande, esta es de 4.5, entonces necesito que la estructura sea un tanto firme. Entonces con el calibre 18 vamos a trabajar, o si tienen el calibre 16 también. Van a necesitar un par de bases, ya que hoy nos vamos a enfocar solo en el tejido y la estructura. Vamos a utilizar una pinza mandril o pinza cónica, una pinza plana, la pinza de corte y la de Nayeli. Entonces una vez ya aclarado cuáles son los insumos y las herramientas que vamos a utilizar para este proyecto, vamos a comenzar. Ok, para este tamaño de hoja, esta es una hoja de 4.5 centímetros. Entonces yo medí 40 centímetros de mi alambre calibre 18. Lo alicé, lo suavicé. Vamos a llevarlo en la mitad. De esta forma. Si ustedes ven que se le tuerce un poquito, lo van a enderezar acá. Así. Entonces, el siguiente paso es, yo tengo por acá unas plantillas. Ustedes pueden descargar estas plantillas en internet, pero yo para este proyecto no quería hacerle tantos quiebres a la hoja, sino que lo quería más o menos algo parecido a esto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo diseñé mi hoja con la que voy a trabajar mi plantilla. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a abrir acá. Y voy a empezar a trabajar con un lado, guiándome de este lado que hice de la plantilla. Si ustedes quieren, la dibujan completa. La pueden dibujar a mano alzada, como yo lo hice acá. Y con la ayuda de una pinza plana, fina, o una pinza cónica, se van a colocar de esta manera en la punta, que sería esta, es el primer, donde vamos a hacer el primer quiebre. Ustedes se van a ubicar de esta manera. Y van a hacer esto. Nos vamos a ir con la plantilla, nos vamos a ir ayudando. Lo pueden hacer también a mano alzada, como a ustedes mejor les parezca, pero como vamos a hacer un par de aros, necesitamos que esto nos quede lo más parecido posible, como siempre les digo, uno del otro. Entonces, la idea es que en cada puntita, cuando van a hacer, según la plantilla, van a colocar la herramienta de esta forma. Yo la coloco así, porque bueno, así es más fácil, pero ustedes van a colocar la herramienta de esta forma, como yo lo estoy poniendo acá, a la altura de la puntita que ustedes van a hacer, déjenme alejar un poco acá, acá vamos, y vamos a hacer el otro quiebre, y así hasta ir logrando. ¿Ven? Entonces siempre tienen que asegurarse de que esta punta coincida, esta coincida a medida que vamos haciendo. Y con ayuda de las pinzas, vamos a ir avanzando. Entonces, acá, fíjense, yo me coloco aquí, aquí tengo que hacer el segundo doblez. Aquí, ¿ven? Y ahí vamos llevando el alambre. O sea, ahí más o menos va quedando. Si ustedes ven que se dificulta un poquito, lo pueden ir perfeccionando acá con sus pinzas. Y seguimos por acá. Vamos a hacer este doblez aquí. Fíjense que llega un momento donde tengo que retirarme de la plantilla. Si ustedes quieren este pliegue, lo pueden hacer más pegadito. Pueden unirlo más. Y como ya tenemos uno previamente hecho, también lo podemos ir viendo en el que ya tenemos listo. ¿Ven? Entonces acá yo tengo que bajar un poquito. Para que me quede más o menos como este que está acá. Perfecto. Entonces, ahora, bajo esta punta. Y así, fíjense cómo vamos a ir logrando sacar la figura. Acá se me dificulta un poquito por el tema del video. Porque no quiero tapar. Por eso me costó un poquito hacer este video. Porque no conseguía la forma de no taparlo. Para que a ustedes se les haga más práctico. Entonces, acá, bueno, más o menos aquí, eso. Acá yo les aconsejo que para hacer esta curva, ustedes se pueden ayudar con un objeto cilíndrico. Pero, fíjense, yo por lo menos lo hago de esta forma. Yo bajo un poquitín más. Coloco, y coloco mi dedito. Y poquito a poco voy a ir consiguiendo, ¿ven? Miren. Ustedes lo que hacen es que colocan su dedo. Y van llevando el alambre a donde ustedes quieren. Entonces, este lo vamos a llevar hasta ahí. ¿Ven? Ya tenemos un ladito de la hoja. Entonces, acá. Yo tengo que medir. Voy a hacer un corte. Voy a cortar más o menos a esta altura. Porque tengo que hacer la argollita. Y entonces, acá, yo comparo. ¿Verdad? Y tengo que calcular más o menos. Hacer a la misma distancia que hice la argollita anterior. Y yo voy a dejar más o menos esto. Para hacer con mi punta, puede ser con la punta cónica. Vamos a hacer una argollita. Hacia este lado. Y ya. Hacia este lado. Voy a hacer lo mismo de este lado. Voy a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer la argollita. Este lado. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Se hace esta argollita acá porque por esta unión es que vamos a sujetarnos para empezar a hacer lo que es el decorado o el tramado de la hoja Entonces vamos a continuación con la segunda parte Entonces continuando por acá, el segundo paso es hacer la unión por medio de estas dos argollitas Cortan el alambre calibre 26 o 28, yo estoy utilizando el 26 Yo corté un metro y medio, pueden cortar los tres metros de una vez pero se les va a hacer un tanto engorroso Entonces yo lo que hago es que uno acá Hago una especie de unión aquí Y voy a empezar lo que es mi tejido Si se fijan ya ahí ella queda unida Entonces vamos a empezar, ustedes se pueden, se van como hacia un ladito Y con el otro metro y medio tejen lo que va a ser el otro lado Entonces ya aquí, ¿en qué consiste el tramado? Ustedes van a tratar de mantener siempre bien juntitas estas dos puntas del alambre Y van a empezar a hacer estos movimientos Así, de esta forma Como si estuviésemos haciendo unas onditas Yo les digo E Vamos a hacer como unas E Siempre van a mantener el pulgar y el índice De esta forma Sujetando Donde den la vueltita Ahí van a sujetar para que no se deforme Y la idea es que a medida que ustedes vayan Avanzando Vamos a ir colocando el alambre Por la parte de atrás Entonces acá Ustedes pueden continuar haciendo Giros De igual forma por delante y por detrás De esta forma Fíjense acá Yo voy direccionando el alambre Con esta mano Y con esta Voy sujetando para que Esas onditas no se me separen Y a su vez Para que no se deforme Cuando yo tiemblo el alambre Me paso hacia adelante Y así vamos a ir haciendo el relleno Poco a poco Y ustedes van a ir colocando En los espacios que ustedes consideren Necesario ir llenando Acá yo puedo hacer esto Me paso para acá Y ustedes acá eligen Si quieren seguir haciendo los arabesco Por la parte de atrás O simplemente hacen Un trazado Ya ustedes eligen Cual va a ser la parte de adelante Y cual va a ser la parte de atrás Y hacen un trazado Largo Y eso va a impedir Que esas E que están formando Se bajen Y aquí Vamos a ir Ustedes las pueden hacer En sentido contrario Las agujas del reloj Las pueden hacer hacia allá O las pueden hacer de este lado Entonces aquí Yo puedo incluso Volver para acá abajo Si quiero que me Que quede más lleno Aquí la cuestión del tramado Va a ser De acuerdo a su gusto Aquí ustedes van a ir eligiendo Que tan lleno Quieren que se vaya viendo El tramado O el tejido Que estamos haciendo Es súper fácil Es súper sencillo Y queda Demasiado bonito A pesar de que no tiene un orden Que está Desordenadito Pero de verdad Que queda Espectacular Aquí me voy a pasar Otra vez para acá Para ir llenando Entonces fíjense Aquí Yo puedo ir subiendo Y así Vamos a ir logrando Llenarlo Como está acá Ustedes pueden hacer Más pequeñitas Por ejemplo Estas me están saliendo Más grandecitas Entonces yo voy Igual comparando Y como este se ve Más tupidito Lo que puedo hacer Es colocar más De este lado También es Ir trabajando Con los alambres Al mismo tiempo Es decir Que no se me separen Tratar Por eso los sostengo Acá con el pulgar Y con el índice Porque trato De que ellos Estén Permanezcan juntos Entonces aquí Si voy a hacer El pase por detrás Para que me sostenga Un poco Miren como ya se va viendo Se va viendo muy lindo Entonces de este lado Vamos a hacer Todo el tramado Y después buscamos La manera Ya les voy a decir Como Para pasarnos A este otro ladito De la hoja Entonces fíjense Acá Ya yo terminé Esta parte De todas maneras Acá abajo Me falta un poquitito Pero lo que estoy pensando Es Porque a veces De esto también se trata De improvisar O de Analizar Cómo podemos finalizar Entonces yo estaba pensando Que yo me puedo pasar De esta forma Me puedo pasar Para este lado ¿Verdad? Para trabajar de este lado Pero Yo lo que quiero En esta hoja Es que esto se vea Esta forma Si yo quiero Que esto se note Yo finalizo acá O en cualquiera De los extremos Donde estemos trabajando Que termine Yo puedo terminar De uno de esos extremos Ahora Yo lo que puedo hacer es Que trato de irme Por la parte de atrás Aquí Si ustedes quieren unir esto Y me paso Hacia este lado Para continuar Para continuar Trabajando De esta forma Entonces de esta forma Yo me paso Para este lado Para continuar Con el mismo Tramado Miren cómo va quedando Yo me adelanté Un buen pedazo Porque si no El video Se torna muy largo Pero miren Cómo va Quedando Queda muy Muy linda Esta hoja Entonces Acá Yo voy a hacer La terminación De este ladito Ya cuando el alambre Va Quedando menos Se hace más fácil El tramado Ven Me paso Hacia adelante Y bueno Solo me adelanté Acá Y quería mostrarles Que como la técnica Es la misma Siempre Vamos avanzando Así De esta forma Miren cómo va quedando Hermos Entonces fíjense Acá ya yo finalicé Yo siento que así Ya está bien Entonces acá Lo que voy a hacer es Que voy a hacer un corte Que yo cerré Con una vuelta y media Y tengo que cuidar Bien donde voy a cortar Como esta es la parte De atrás Corto acá Entonces cuido aquí Bien donde corto Porque Puede ser que Corte uno de los Alambres que ya Están Tejidos Y fíjense Así Entonces ahora Le vamos a dar Unos golpecitos Para aplanar un poquito Con el martillo Si ustedes consideran Necesario Si tienen una base De madera Mucho mejor Y aquí Ustedes van a ir Apretando más Lo que es El tejido O el tramado Y así quedó Nuestra hoja Esta hoja Ustedes la pueden usar Tanto para Un par de aros Que se ven maravillosas O Para un colgante Como es el caso Entonces así quedó Miren como se ve Hermosa Esta la podemos Usar como Con una base Artesanal Con cualquiera Que ustedes tengan Preparada Para ello Aquí vamos a hacer La conexión Por medio De dos argollitas Y ya está lista La ensamble Con dos argollitas Una de cada ladito Para esta base Que me parece Que le va muy bien Porque como es cuadrada Tiene las puntitas Justo para Lo que necesito Bueno Gracias por acompañarme Hasta aquí la clase de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Tanto como yo No olviden Como siempre les digo Suscribirse Darle like Activar la campanita Para que Cada semana Estén activas Con los tutoriales Que vamos a ir Subiendo al canal Y Bueno Completamente agradecida No olviden dejar Sus comentarios Sus sugerencias Como siempre les digo Es muy importante Y sobre todo Compartir El contenido De este canal Nos vemos En una próxima entrega Se despide Nayeli Ramirez Ciao Chao ¡Suscríbete!